Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrajo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Amén. 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 Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Primera carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes Voy a mostrarles el camino mejor de todos Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena O unos platillos que aturden Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios Aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia Y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas Si no tengo amor, nada soy Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes Y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve El amor es comprensivo El amor es servicial Y no tiene envidia El amor no es presumido ni se embanece No es grosero ni egoísta No se irrita ni guarda rencor No se alegra con la injusticia Sino que goza con la verdad El amor disculpa sin límites Confía sin límites Espera sin límites Soporta sin límites El amor dura por siempre Palabra de Dios Alabamos Antes que nada felicitar a estos novios por escoger esta iglesia para el día de su matrimonio Y si yo les preguntara a los novios si recuerdan el día de su bautismo Posiblemente me dirían que no Estoy seguro que solamente han visto fotografías Y espero que sepan, recuerden quienes son sus padrinos de bautismo Pero como parte de la preparación matrimonial Tuvieron que entregar un certificado reciente de bautismo actualizado Y por eso ahí descubrí que José Luis fue bautizado en la parroquia Templo Nacional San Juan Bosco En Altamira, Caracas Y la novia fue bautizada en la parroquia de San Carlos Borromeo, San Isidro En Maragua, Venezuela Estado de Aragua Y porque ellos lo bautizaron de niños Vienen hoy décadas después ya como adultos A pedir un nuevo sacramento El sacramento del matrimonio Queridos hermanos Ustedes han venido hoy aquí a la casa de Dios Para que Él se lleve con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio Ante el ministro de la iglesia Y ante esta comunidad cristiana aquí reunida Cristo bendice abundantemente su amor conyugal Y Él, que los consagró un día con el santo bautismo Los enriquece hoy Y les da la fuerza con un sacramento especial Para que se guarden mutua y perpetua fidelidad Y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio Por tanto, ante esta asamblea Yo les pregunto sobre su intención ¿Han venido hoy aquí libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? Sí Sí ¿Están decididos a amarse y a respetarse mutuamente Siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí Sí ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos Y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí Sí Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio Una sus manos y manifiestan su consentimiento ante Dios y su iglesia Yo, José Luis Alejandro Te quiero a ti, Claudia Como mi esposa Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Yo, Claudia Te quiero a ti, José Luis Alejandro Como mi esposo Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días de mi vida El Señor confirme con su bondad Este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia Y les otorgue su copiosa bendición Lo que Dios acaba de unir Que no lo separe el hombre Claudia Recibe este anillo Como señal de mi amor Y fidelidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén José Luis Alejandro Recibe este anillo Recibe este anillo Como señal de mi amor Y fidelidad En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Claudia Recibe estas jarras Como señal De la bendición Que vamos a recibir En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo las recibo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y voy a invitar a Patricia y Rosalina Que por favor coloquen el Santo Rosario Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu De manera Que sean para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Esta misa ha terminado Podemos ir En paz Amén Pero esperen un momento Antes tengo el privilegio Pero también el deber De presentarles a todos ustedes Por la primerísima vez Al Señor Al Señor Y la ahora Señora José Luis Romero Damos un beso Tu lugar es a mi lado Hasta que elogiera a Dios Hoy sabrán cuanto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Bueno a Claudia Bueno a Claudia yo la conozco Desde que tiene Como cuatro años Cinco años de edad Estábamos en el círculo militar Cuando jugábamos Ike tenis Después pasaron los años Cuando me dijo que estaba en Miami Yo le di mi número Empezamos a hablar Estuvimos como una semana hablando Y no nos habíamos visto Todo era por mensajes Y nada Ya yo empecé a sentir Una conexión por mensajes Mentirosa Y cuando nos vimos Cuando nos vimos Me dice Ay no vamos a salir Con unos amigos Y yo bueno está bien Cuando me pasaba buscando Era al solo No había ningunos amigos Y entonces nada Desde ahí de verdad Una conexión increíble Fue increíble todo Y desde ahí No nos hemos separado Ya se fue hace Casi un año y medio Más o menos Y desde ahí Wow Me cambió la vida No la culpo No la culpo No la puedo culpar ¿Qué me enamoró a mí de Claudia? Todo Todo Su forma de ser Cómo me mira Cómo baila Todo 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 Su corazón Su sencillez Su humildad Su forma de verme Eso me mató Desde El día que fuimos a Bloom ¿Recuerdas? Pero ese día allí Dije Esta es la muerte Lo mejor que yo quiero en mi vida ¿No? Bueno Lo que a mí me enamoró de él Aparte de su personalidad Que es un loquito Nada Me enamoró Su nobleza Dentro de esa locura Es una persona Super noble Super especial Muy ocurrente Y bueno Y bueno Nada Este Con él quiero pasar El resto de mis días Y Espero Me encantaría tener Dos o tres hijos Dependiendo Vamos a ver Cómo se da todo ¿Tú? Bueno que también quiero tres Tres pequeñitos Espero que se parezcan a ella Por favor Que se parezcan a ella Más nada Lo que quiero Bienvenidos a todos Bienvenidos Muy corta Lo digo Bienvenidos A esta Bienvenidos a ser parte De esta boda De este compromiso De esta familia De esta familia La familia Romero Utrera Poncha 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 Para 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 En un instante Se develan Los misterios La cenicienta Del amor Está encantada Era tan linda Que alumbraba Las estrellas Era tan buena Que todo Se me olvidaba Ahora sí Se fue esclareciendo Me fui diluyendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí Tres, dos, uno La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Laera, laera Mi locura por su amor Laera, laera Sigue intacta Laera, laera Laera, laera El pitbull Hey, pum, pum Así la de el corazón por ella Le pedo adiós y me di una estrella Para cuidarlas a envejecer Hey, siguen brillantes nuestras miradas Y su sonrisa de enamorada Que le dan vida a mi amanecer Hey, el amor llega justo cuando no lo esperas Y es el de nosotros Un amor de no, el aterrizas y llanto También hay peleas Nuestro flow sigue intacta La cosa está buena No comprendo cómo sucedió El destino solo nos juntó Describo nuestra historia En un renglón Eres la musa Una inspiración Para una fiesta de enero Nos ennoviamos de marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño Claudia y Pepe Dios los bendiga En esta noche maravillosa En el que inician esa alianza Una nueva familia Lo más importante en la vida Es la familia Y ya ustedes la tienen Dios los bendiga Muchas felicidades Hoy y siempre Pepe y Claudia Les deseo la mayor felicidad Mucho humor Y sobre todo Estoy feliz Porque He ganado un hijo Y Pepe Por favor Házmela muy feliz Y Claudia Hazlo muy feliz Los quiero mucho Y Dios los bendiga Bueno Estos momentos Son los más gratos Que nos puede pasar Cualquier padre Y las palabras Son muy sencillas Ya los hijos van creciendo Ya se tienen más hijos Y se tendrán más descendencia Vendrán otros A suplantarnos a todos Nos sentimos muy felices Del matrimonio De los hijos Porque creo que es una Un logro De sus De sus caminos Por la vida Que Van Siguiéndonos Y nos 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 irán suplantando Nos irán Yendo detrás de nosotros Y creando más familia Que es lo que es El labor cristiano Y labor de patria Y labor de toda familia Muchas gracias Hijo Los quiero mucho Que sean muy felices Y Dios me los bendiga Claudia, Pepe Muchas felicidades Los quiero Qué placer Para mí estar aquí Con ustedes Gracias por invitarme Y bueno Que sean muy felices Hoy y siempre Si me casara contigo Me atrevería a crecer por ti Me cambiaría de mundo Solo si tú estás ahí Si me casara contigo Con mi locura y tu ilusión No sobraría camino Pa' vivirlo Sin razón Yo que en el amor Nunca creía Y mírame Que ahora estoy De rodillas de ti Esperando ir un sí Cásate Cásate conmigo Ven a ser De mi tu destino Yo estaré Siempre a tu lado Y yo Tan enamorado Juntos de la mano Tan enamorado Oye lo que digo Cásate conmigo Si te casaras conmigo No habría secreto entre los dos Y hasta el final de mis días Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti Amor Yo que en el amor Nunca creía Y mírame Que ahora estoy De rodillas de ti Esperando ir el sí Cásate 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 conmigo Cásate De mi tu destino Yo estaré Siempre a tu lado Conmigo Tan enamorado Tan enamorado Juntos de la mano Tan enamorado Oye lo que digo Cásate conmigo Tú cambiaste mi rumbo Mi destino Alumbraste mi vida Mi camino Entraste en mi mundo Mi corazón Eres magia Eres luz Eres ilusión De rodillas te pido Y te lo suplico Y si no lo entiendes Vé te lo explico Hacete de este loco ¿Qué vas haciendo? Anda, díte si Me tienes sufriendo Mi vida Me tienes sufriendo Anda, díte si Que me estás pidiendo Mi vida Me tienes sufriendo Anda, díte si Que me estás pidiendo Aguanta tu mano Esto es en serio Lo que tú bailas Hacemos nosotros tres Los tres Dímelo, Dani Parón Cásate Cásate conmigo Venga a ser De mi tu destino Yo estaré Siempre a tu lado Y yo Tan enamorado Juntos de la mano Tan enamorado Oye lo que digo Cásate conmigo Andas en mi cabeza Nena a todas horas No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte No me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Conmigo Tienes en mi cabeza Nena a todas horas Cada segundo Cada Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada Segundo Cada Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con ella Y por siempre te amé Muy bella, imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gatizcas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé my love Que te dé my love Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me da el paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada mi Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Dumb, 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 dumb Gracias.